Vamos a seguir con mi querido Álvaro Carrillo, admirado Álvaro Carrillo por favor maestro Con esta bella canción, a ver que les parece Ya todo lo llenas tú, yo no soy nada en ti Y te voy a dejar, al fin, tú eres feliz Ni lo vas a notar Soy dolor que nunca te ha dolido Soy amor que a fuerza se ha metido Soy una simple comparsa y por eso me voy Pero no sufriré tu altivez Aunque quieras vivir con el mundo a tus pies Si mi más grande amor, tan pequeño lo ves Me haces menos y ese es mi coraje Y si no, y si no te gusta lo que traje Tanto alcohol Adiós Que de algún modo Seguiré Seguiré mi viaje Me haces menos Ese es menos Ese es mi coraje Ese es mi coraje Y si no te gusta lo que traje Y si no te gusta lo que traje Y si no te gusta lo que traje Pero no me veas así, compadre No me veas así A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sutil Llegaste a mí Como la tentación Llenando De inquietud Mi corazón Yo no comprendía Cómo se quería En un mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto A él que me olvidaste ¿Por qué? ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive Sin ti? ¡Venga! ¡Muy bien! Muy buena selección Chabal Domínguez ¡Qué bonito! ¡Ahí ya! ¡Alargosos! ¿Cómo va, cómo va con sus bebidas? Yo voy a... Voy Viviendo ya de tus bebidas ¡Eso! 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 ¡Ahí! 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 ¡Vean! Me conformo porque sé Que pago mi maldad De ayer Siempre 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 yo fui llevado Por la mala Paso con ese jugo en esta semana Es por eso Que te quiero tanto No hacías a mi vivir La dicha con tu amor He fingido Ay, miénteme una eternidad Que me hace tu maldad ¡Feliz! ¡Coyce! ¡Venga! ¡Ahí! La vida es solo una perdida ¡Venga! Miénteme más Que me hace tu maldad ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Y qué más da? La vida es solo una perdida Miénteme más Que me hace tu maldad ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ahí no va! ¡Seguimos! 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 ¡Venga! ¡Venga, déjame, déjame, déjame ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ea! ¡Vamos! A ver Y aunque no pa' qué Con el precio De mi vida Y aunque comprenda Lo que tengo Que sufrir Puedo jurar Que tú serás De mi Concedida Y que a nadie Quiero tanto Como a ti Haz que contigo Mi calvario Se haga santo Ya no importa Lo que digas ¡Alegría! ¡Alegría! Ya no digas Alegría ¡Ay, ay, ay! Mi corazón Mi corazón Se haga quedar Entre tus manos Cuando al fin Esté Cansado Ya De bailar ¡Alegría! 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 Gracias.